bueno si eres profesor o utilizas muchas conferencias para saber si te va a funcionar debes ver la velocidad una conferencia te pide más o menos en velocidad 1.5 megas es como lo estándar si tienes más velocidad mejor será la conferencia por el equipo no vas a tener problema el equipo te soporta 150 megas de descarga y 50 megas de subida así que por ese lado estás súper bien pero lo que debes ver es la red celular entonces hay dos tipos de redes celulares hay una que es red 3g es velocidad media y lleva unos 20 25 años en el país y te alcanza a dar entre 1 y 3 megas entonces digamos que en ese escenario te funciona no es la mejor experiencia del mundo pero vas a estar bien ahora hay otro tipo de red red 4g lte esa está implementada en todas las ciudades y en la mayoría de los municipios una red 4g puede darte 10 20 hasta 30 megas entonces si en tu casa o en el lugar donde vas a trabajar entra red 4g vas a poder tener muchísimas conferencias de forma simultánea